La iniciativa de la revocatoria, para usted, ¿qué importancia le da eso y quién está detrás de eso? Nosotros estamos dedicados a trabajar, nosotros estamos trabajando, hay unos señores que por intereses políticos, de campaña presidencial, en fin, no logres estar interesados en ese asunto, bienvenido. Los ciudadanos tendrán que escoger qué tipo de líderes quieren. La verdad, yo no soy muy bueno para hablar bonito, pero nosotros producimos resultados, estamos produciendo resultados, avanzando con el metro, mejorando de manera concreta la seguridad, poniéndole orden a las finanzas de la ciudad, y nosotros estamos desconcentrados en el trabajo con un equipo extraordinario, en educación, en construcción de colegios, en los parques, en las canchas de fútbol de paso sintético, donde también hemos hecho muchas y vamos a hacer más de 100, en esas que estamos nosotros, la verdad, el tema de la revocatoria, bienvenido. Como colombiano, a mí me parece un poco triste, porque si llegara a darse una votación de esas, eso cuesta más de 60 mil millones de pesos solo esa elección, con eso podríamos hacer 60 canchas de fútbol de paso sintético iluminadas.